... ¿Quién quiere decir algo, presidente, respecto a la donación? Claro, yo estoy muy agradecido de APP por lo que nos está mandando, y ojalá vaya bien en su selección. Doctor, bueno, para nosotros es un placer y honor estar acá en este Centro Poblado, en la cual, como es nuestra confianza en nuestro partido político nacional, ganando las elecciones del Centro Poblado, y a una invitación del Ángel Avilés, que es un equipo ícono de acá de Moca, que siempre participa en la Liga Superior del Instituto de Casagrande, y por qué no también en la profesionalidad para esas oportunidades. En este aniversario estamos acá presentes para donar unas pelotas, que ya las hemos donado, igualmente para participar con un equipito, un equipo acá, en esta disputa deportiva. Y desde allá yo creo que Moca es un pueblo muy caluroso, que no está igual como su clima, su clima también es así, en la cual nos estemos muy honrados de participar. ¿Dónde para cuál? Amigo Sandro, un cordial saludo. Acá presente en Moca, colaborando con el deporte, nosotros somos Alianza para Progreso, y estamos muy preocupados por la juventud, por la cultura, la educación y el deporte. Y viniendo acá apoyar a nuestro amigo Oliver, una persona muy amante de pulvo, muy preocupado por su juventud, muy preocupado por sus niñez, y que nuestro futuro no se pierda, no se vaya por malos caminos. Dediquen su vida al deporte, en lugar de estar dedicándose a los malos hábitos, como el consumo, el alcohol y otros vicios que afectan su dignidad personal. Yo deseo muchos éxitos al maestro Oliver, y pido que continúe con esas acciones en beneficio de nuestra juventud, y de ser gobierno nosotros, y si Dios me llante del pueblo no da su respaldo, cuente con los otros del apoyo, especialmente para sacar adelante nuestro pedido Moca. ¿Cuántos años se está cumpliendo ya el club? El club exactamente... ¿El 76? El 76. ¿Cómo ve que el Partido Alianza para el Progreso viene a apoyar y a participar en este importante evento que realiza el Ángel Avilés? Bueno, miren, quien le habla es un ex directivo de acá del Ángel Avilés, que estamos nuevamente formándolo para seguir adelante con esto. Con respecto al partido del Toro Pascual, del Toro Leiva, le agradecemos mucho. Yo creo que así como ellos, quisiera que sean todos para apoyar al deporte. Lo agradezco personalmente, le agradezco a todos ustedes por estar apoyándonos a nosotros, y esperando que les vaya bien a las elecciones, porque un candidato como el Dr. Pascual, creo que se merece, se merece estar ocupando un cargo en el municipio. Hoy día, participando pues con su equipo de Alianza para el Progreso, como candidato a la provincia de Ascopio, doctor. Bueno, aceptando una gentil invitación a la dirigencia de Ángel Avilés por su 33 años de aniversario, acá estamos con el equipo, que nos representa a la provincia de Ascopio, y con esto estamos comentando, y que es una deportiva, ¿no? El apoyo del deporte es un espacio importante, y que la comisión lo practique en otros espacios, en la provincia, en el turismo, ¿no? Este es parte del programa, tanto del partido de Ascopio, como del partido nacional, también, que le diera nuestra presentación, entonces, se la puede esperar. ¿Cuál es el compromiso del candidato a la provincia, como es el Dr. Samuel Leiva, para el Centro Poblado de Moja? Bueno, como es el Dr. Samuel Leiva, estamos construyendo el deporte, ¿no? El deporte, el chivita, y todas sus disciplinas, nuevamente el cupido, también el fútbol, el básquet, el gole. Y en lo que respecta a la salud, ya nos hemos propuesto crear una brigada de emergencia, una brigada que sirva a los cuatro años para enfrentar a las enfermedades emergentes, de peste, dengue, tuberculosis, la alfa y lice. Como sabemos acá, en Quintana de López, en el sector del Inca, hubo un caso de peste ebónica de un niño que falleció, ¿no? Desde ese punto de vista, no tenemos que bajar la guardia, tenemos que seguir apoyando. Y la munición provincial, conjuntamente con ciertas pobladas menores, vamos a implementar estas brigadas para hacer la vigilancia permanente, para que esta enfermedad no vuelva a soltar a los pobladores de Moja. Aparte de eso, siempre vamos a hablar por la salud de la población, para que esta puerta nunca falte un profesional médico, su enfermera, su tínico, el equipo básico de atención de un puesto de salud. Va a haber una estrecha coordinación con la alcaldesa del Centro Poblado de Moja, para seguir incentivando el tema deportivo, que es muy importante en los jóvenes. Entonces, claro, con la alcaldesa venimos prácticamente ya trabajando en su plan de gobierno, en la cual ella prácticamente ganó la selección, nosotros la hemos apoyado. Ahora que ya está en ejercicio de diluciones, vamos a seguir trabajando en la salud también, en el saneamiento básico, ¿no? Prácticamente es la prioridad de nuestro gobierno, agua, desagua, energía, que todos los pobladores, que todos los centros más alejados de nuestra provincia tengan estos servicios vitales. Gracias.